y vean qué hermoso día en este vídeo les voy a enseñar cómo llegar hasta esta playa dejaré cómo comprar sus tours para que no los estafen y vean qué chulada entonces vamos a vamos a continuar con el camino no nos falta un poco que recorrer y todavía quiero enseñarles más pero no me quiero ir de este lugar y bueno vean qué hermoso día hoy les voy a llevar a un viaje vamos a hacer una caminata en la playa desde playa marlín hasta hasta playa hasta playa chacmol hay muy buenos lugares ahí que ver que disfrutar y quiero enseñarles un oso que está ahí a pie de perdón a pie de playa disculpen estoy ayudando ahorita estoy desayunando aquí en el chedrawi de la zona hotelera vean qué vista entonces quiero enseñar y bien está en esta playa la ventaja es de que tienen un oso aquí a pie de playa básicamente aquí te puedes venir a recargar de tu cerveza de tus papas de los chips lo que se te antoje lo que necesites para pasar bien tu día de este lado lo puedes hacer es esa oxo y tiene los precios de toda la república lo mismo no sube el precio por estar en cancún esto es para que tú te des una idea de cuánto te podrías gastar en tus vacaciones si tienes aquí el oxo aquí puedes traer tu hielera vacía y te la llenas y todo muy frío entonces es una ventaja y en otros vídeos les había comentado de este lado si llegas temprano venden tacos tacos de guisado y están muy buenos y la casa que está ahí atrás es la casa de hugo sánchez mi amigo iba a ir a tocarlo ahorita pero no creo que esté muy temprano pero yo quiero llevarlos a ver esta forma y aquí en el oxo puedes pagar con dólar aquí te muestra cuánto te están tomando el dólar hoy está 17 70 y vamos a verlos por el siguiente y ahí venden comida tacos borritos están decentes yo aquí cuando yo venía de visita de cancún ahora hay algo equipo y cuando venía de visitas y comprar tacos ahí pero por ejemplo quería mostrarles las cervezas miren 18 50 de cervezas a estos 27 los los precios son los mismos indio 23 y de comida vean quesadillas a 29 oa 40 de harina las tortas de cochinita 60 burritos 39 tres tacos clásicos y una coca por 78 así conviene aquí también pueden comprar un chip para su teléfono si vienen de otros países en un oxo pueden comprar un chip para que puedan tener internet de inmediato y bueno vamos a disfrutar viajeros acompáñenme el día de hoy vamos a ir a disfrutar de playa marlín vean qué hermoso así rapidito porque los tengo ya en a cuadro ahí ahí venden comida desayunos baratos y estaban en la playa muy convenientes les con les aconsejo que que disfruten de la playa más temprano que de tarde para que la pasen bien porque el sol en la tarde está si se quedan hasta el final del vídeo les voy a dar los tips para los tours para que no los estafen en el intento y puedan disfrutar de sus vacaciones al máximo es muy temprano vamos a ver cómo está la playa el día de hoy y bueno este ya entrando a la playa aquí hay unos palapas que puedes usar gratis sin problema vamos a agarrar una palapa aquí para descansar un ratito voy a bajar la mochila y vamos a ver cómo está esto qué hermoso aquí si usualmente hay más olas que donde los llevo a ustedes bueno con mis vídeos siempre andamos de aquel lado allá no hay olas está mucho más tranquilo de este lado este sí es una playa más de surfers y pero aún así está está hermosa vean aquí hay una bajada luego hay una bajada y de aquel lado donde los llevo podemos caminar varios metros adentro sin que nos tape el agua playa marlín es una playa hermosa la verdad el único detalle es que aquí si hay muchas más olas como pueden observar y eso pues no facilita mucho la nadada nada más es como para para refrescarte y bueno ahí les mostré unas unas palapas que son gratis si llegas temprano puedes agarrar una y ahí nadie te va a cobrar nada o si decides algo más cerca a la playa aquí están estos camastros que rentan y aquí te puedes comprarles el propósito de este vídeo ahora enseñarles del chedrawi para que ustedes en sus vacaciones puedan acomodar su itinerario de mejor manera y puedan tener una idea de cuánto más o menos se podrían gastar ustedes en sus vacaciones en cancún quería enseñarles ese oxxo a pie de playa porque con ese oxxo a pie de playa ustedes pueden desechar la teoría de que cancún es muy caro si tú compras tus cosas en ese oxxo para disfrutar aquí todo el día te puede salir muy barato y desde tu ciudad puedes hacer más o menos el cálculo de cuánto te costaría estar tomando el sol nadando en la playa todo el día y con eso me refiero pues cuántas cervezas te tomarías cuánto te gustaría vieron que ahí venden comida les quiero llegar aquí temprano comprar unos tacos en esa camioneta y en la tarde pues les recomiendo ir al parque de las palapas y si no hay tanto si no hay tanto presupuesto pues hay quesadillas de a 20 pesos allá por parque de las palapas en mi canal tengo mucha más información de eso para que puedan disfrutar sus vacaciones al máximo vamos a seguir recorriendo y aquí adentro del agua bueno este si ya ya no está tibia ya es otoño hoy es octubre 21 ya ya cambio la temperatura del agua pero es hermoso y vean aquí ya estoy unos 30 metros más adentro ya me llega el ombligo la panza entonces en esta playa no se pueden dar tanto puedes disfrutar de las olas un poquito vean ahorita vamos a seguir recorriendo para allá vamos a ir a mejores playas donde exista más agradable pero quería enseñarles esta playa y 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 Hay mucha playa, mucha playa para disfrutar, vean. Esto hoy en día ya es un plus, es una bendición para estos hoteles poder tener playa, poder tener arena, porque hay muchos que debido a la erosión ya no tienen arena y eso es muy triste, porque se ven muy feos esos hoteles. Pero vean aquí está hermoso. Y bueno, en este trayecto, no sé si se alcanza a observar, pero ahí hay unas ruinas mayas. Imagínense aquí las celebraciones con estos tonos en el agua. De verdad que ha de haber sido muy hermoso. Bueno, todo eso, hay historias medias oscuras, pero bueno, les seguía documentando aquí. Quería enseñarles este punto de la playa. La verdad, sí cuesta un poquito caminar porque hay mucha arena de este lado, entonces tus pies se entierran un poco y también se empieza a sentir un poco de sed. Entonces ahí en el Oxxo tienen que agarrar sus bebidas para que puedan hidratarse y no pase nada. Pueden subirse, pueden ir ahí arriba también a checar las ruinas. Después ahí también está apareciendo una rueda de la fortuna, esa es la plaza, la isla. Está muy bonita también, ya les he grabado videos de ese lado. Y les sugiero que vayan. Vean qué hermosa agua. Y si ustedes pueden conseguir una sombra, estaría perfecto. De esa manera pueden poner su sombra aquí y aquí ya pueden hacer su picnic. Pueden sacar la kawama, los sándwiches, las tortas, el ceviche. Muy hermoso de este lado para sus fotos, sus videos. Por toda esta playa, como les digo, no van a encontrar muchos lados en Cancún o en la Riviera Maya. Playa, playas o hoteles con mucha arena, con mucha playa. Entonces para sus videos aquí está perfecto, para sus TikToks. Vean qué hermosa arquitectura aquí en la playa. Y bueno, como tips en sus tours, les recomiendo que traten de buscar tours. Yo sé que todo el mundo quiere anticipar todo, tener su itinerario perfecto. Pero les sugiero que traten de reservar tours donde paguen al abordar. De esa manera no los roban porque cuando ustedes en las páginas de Facebook dicen algún tour barato. Ya cuando tú pones barato, los que se dedican a robar, pues ahí ya saben que tú eres la víctima. Porque te va a ofrecer algo barato y tú lo vas a comprar con mucha felicidad. Y ya luego van a poner, oh, no le compren a esta persona porque pues roba. Entonces mejor Bukien Tours, que se pague al abordar. Sí hay muchos, muchos sí te van a decir, no, no, necesitas dame un anticipo, anticipo, anticipo. Tú dile, no güey, yo hasta que llegue te pago. Y al final ellos tienen que vender, ok, pues te reservo aquí, aquí me pagas cuando llegues. Y la otra es de que igual es mejor que no los reserven porque aquí cuando aterrizan en Cancún, abren el avión y ya les están vendiendo tours. Cuando ustedes salen de la puerta del avión ya están vendiéndole tours, taxis, tiempos compartidos, de todo. Entonces no los compren todavía. Aquí los van a encontrar a mucho mejor precio. ¿Por qué? Porque la persona que te lo está vendiendo por Facebook se tiene que ganar su comisión. Y aquí por todos lados venden tours. De eso vive la gente aquí. Y aquí están más baratos. Entonces cuidado con herida. Para ser sincero con ustedes, de este lado, este es el mar abierto de Cancún, ok. Llegamos hasta allá a la punta y allá es Punta Cancún, allá es el faro. Entonces donde yo siempre los llevo, donde yo siempre ando nadando es del otro lado. La zona hotelera es como un número 7, la forma. O sea, aquí tendríamos que ir para allá y allá no llega el sargazo porque allá está. Es la mujer de ese enfrente. Ahorita está llegando un poquito de sargazo aquí. No está muy afectado, pero empieza a llegar. Eso es raro. Si quieres encontrar playas a donde no llega el sargazo, por ahí en mi página tengo videos de a dónde ir para evitar el sargazo en tus vacaciones. Depende de la locación, claro. No sé si mi cámara alcanza a tomar, pero el agua se ve muy transparente como siempre, pero un poquitito de sargazo. La verdad eso no afecta, eso no afecta tus vacaciones para nada. Bueno, miren, este para los que andan buscando un hotel más o menos barato en la zona hotelera, este es una muy buena opción, miren. Es el hotel Flamingos, 3.5 estrellas creo que es. Y vale mucho la pena porque tiene una playa hermosa, vean. Este, no es tan recomendado para niños porque sí tiene unas olas medias fuertes, pero este tipo de hotel está excelente. Es uno de los más baratos en el Caribe Mexicano, muy recomendable. La comida está muy decente y yo ya fui ahí en un day pass. Un day pass también sale 700 pesos, entonces vale mucho la pena. Tiene su hermosa playa, su alberga está muy padre. Les voy a dejar un video de eso, la verdad no lo tengo editado, pero ya fui. Y vean la playa que tiene. La playa Flamingos, les aconsejo que lo busquen en Google Maps. Hotel Flamingos en Cancún para que tengan una idea de dónde está ubicado. Y de esa manera ya se pueden planear sus vacaciones. El camión los lleva hasta ese hotel por 12 pesos. Cualquier camión, cualquier ruta, uno o dos, muy recomendable. Y los voy a llevar a otros hoteles para que vean otros precios. Aquí pueden rentar una moto si ustedes quieren. Es muy padre, luego les graban el video con un dron, te van siguiendo con un dron y pues les graban ese video. Muy recomendable la verdad, ya les grabaré un video en un jet ski. Pero mientras les iba a enseñar este Hyatt Sillara. Vean qué hermoso hotel. En este se pueden quedar, dependiendo de la aplicación por la que ustedes reserven, desde 4,700 hasta 6,000 por noche. Y depende del tamaño también de la habitación. Muy recomendable. Su comida está impecable. Ahí sí no hay ningún detalle. Y sus instalaciones hermosas. Me encanta su arquitectura. Pero más que nada su playa, vean. Y por supuesto, su fauna. Después de tanta caminada, vamos a tomar un break para hidratarnos un poquito. Aquí hay una sombra. Miren, en las palapas o como en esas camas que están aquí afuera, pues por lógica no las puedes usar. Esos son de los hoteles. Pero aquí, por ejemplo, viene mucha gente y se refugia aquí en la sombra de estas cosas donde se pone el salvavidas. Y aquí nos vamos a refugiar ahorita un ratito para hidratarnos. Cancún nunca me deja de sorprender. Vean, aquí nada más les dije, vamos a hidratarnos un poco. Pero vean qué hermoso lugar aquí. Esto parece un acantilado. Pues es de arrecife. Esta piedra pues es de mar. Algún día estuvo sumergida en agua por muchos millones de años. Y ahorita pues bajó a nuestra era. El nivel del mar está donde lo vemos. Pero vean qué hermosas vistas desde aquí. Aquí podemos pasar todo el día. Podemos traer unas tortas, unas caguamas, una hielerita. Y unos atunes o lo que se les antoje. Vean esto, qué hermoso es. Estamos aquí entre la playa, en lo que es la playa Marlines. Y estamos entre playa Chacmol. Vean qué hermoso. Entonces vamos a continuar con el camino. Todo nos falta un poco que recorrer y todavía quiero enseñarles más. Pero no me quiero ir de este lugar. Está hermoso. Platicaba aquí de este alcantilado. Aquí donde me refugié. Y vean esto, esta piedra gigante. O este acantilado es de arena de mar. Vean. Vean qué fácil se desmorona. Entonces todo esto es una piedra gigante de arena de mar. Y se ve hermoso esto. Vean. Está gigante esta roca. Muy recomendable. Entonces para fotos desde allá arriba se ve todo el background de este lado. Y agarras todos los azules que tiene esta playa para ofrecer. Y bueno mi gente. Si ustedes no son mucho de hacer sus reservaciones por su cuenta. Si ustedes le tienen miedo a las aplicaciones para reservar y todo esto. Les voy a dar un tip. Si ustedes aún no viajan a Cancún. Les doy un tip para sus boletos de avión. Búsquenlos con anticipación. Eso les va a garantizar un mejor precio. Pero búsquenlos cuando ya estén decididos ustedes. Y cuando ya tengan fecha. ¿Por qué? Porque si ustedes desde su celular checan el precio hoy de mayo 10. Y no lo compran. Mañana que lo chequen otra vez. Van a ver que el precio ya subió y ya no baja. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones guardan sus cookies. Bueno guardan su información. Y ellos ya saben que ustedes ya checaron para esa fecha. Entonces ahora se los venden más caro. Entonces ya que tengan sus fechas. Aparten sus boletos de avión. ¿Y por qué digo aparten? Porque si ustedes no saben de comprar boletos. Cuando compras tu boleto de avión. Te sale supongamos en 450 a Cancún de la Ciudad de México. Pero tienes que pagar otros 600 pesos más de TUA. De impuestos en el aeropuerto. Entonces cuando apartas. Cuando yo digo apartas tu boleto. Es porque puedes pagar solamente el boleto. Que en este caso serían como los 450 que te digo. Y el TUA lo puedes pagar después. Eso te da pagos a meses. Sin intereses básicamente. O en pagos. ¿Me entiendes? Así puedes reservar tu boleto. Y se te hace más fácil pagar. De esa manera puedes venir a Cancún. Y por ahí tengo otros videos de hoteles muy baratos. De hasta 400 pesos la noche. Digo no es lo más lujoso. No es de 5 estrellas. Pero para que puedas venir tu primera vez a Cancún. Y conozcas cómo está todo esto. El sargazo era más para atrás. De este lado ya caminamos algún. ¿Qué te gusta? No sé. Algún kilómetro. Y aquí no hay sargazo. Vean. Todo esto está limpio y muy transparente. El poquito sargazo que habíamos visto. Se quedó ahí atrás. Y ya para acá. Está de maravilla. Vean. Aquí tenemos otros hoteles. Por ejemplo. Ese que tiene cafecito. Déjenme apuntar bien. Ese hotel es el. Es el Royalton. Chic. Cancún. Y ahí también. Hasta 6 mil pesos por noche. Pero tiene todo incluido. Vale la pena todo incluido. La verdad. Si tienes el dinero. Para comprártelo. Y darte. Y regalarte a ti. Eso está bien. Está bien. Está bien tener. Bebidas ilimitadas. Está bien tener comida ilimitada. Pero yo les sugiero. Que mejor se queden en un hotel. Más barato. Para que ustedes salgan a reconocer. A conocer la zona. Tiene la Riviera Maya. Tiene muchos lugares. Muy recomendables. Para que conozcan. Y son hermosos. Entonces. Si ustedes están. Se quedan en un hotel de estos. Como van a pagar muchos. Van a tener todo. Y no van a tener la necesidad. De salir a buscar nada. Entonces. Mucha gente no sale de eso. No sale del hotel. Y no conocen la zona. Y eso. Pues yo lo consideraría. Como un error. Ya que. Hay muchos lugares hermosos. Para conocer. De este lado. De la Riviera Maya. Ya de este lado. Ya estamos llegando. A playa Chacmol. Esa donde los quería traer. Y vean. Aquí ya. Aquí ya. Este. Ahí hay un señor. Algunos. A 100 metros. Mar adentro. Y el agua le llega. Vamos al pecho. Este. Este. Si recuerdan. Allá atrás. Donde me metí. En playa. En playa Marlín. A los 6 metros. Ya estaba hondo. Aquí todavía. Tenemos muchos metros. Mar adentro. Para poder disfrutar. Sin que te llegue el agua. A la cara. O sin que te tape. Entonces. Muy recomendable. Hasta aquí. Vamos a dejar este video. Voy a pasar a disfrutar. Los voy a dejar con las tomas. Allá debajo del agua. Pero. Solo quería enseñarles. La playa. Como está el día de hoy. Y. Si van a estar llegando. Al Caribe Mexicano. En estos días. Esto es lo que se van a encontrar. Aquí les voy a recomendar. Un equipo de snorkel. Si ustedes no nadan. Se están perdiendo de mucho. Lo más hermoso del Caribe Mexicano. Está debajo del agua. Los voy a llevar para que vean. La playa. O un. Posso. Dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!